Gracias. Gracias. ¿Qué gusta el diablo? Se va. se va se va en el nombre de Jesús no tengas miedo su 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 ande 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 no tengas miedo algo que trae algo por aquí porque amén es un honor y se te rotó la sala sáptenle que te son de la mazola te vas en el nombre de Jesús de Nazaret son de la maquina de la mazola fuera por la palabra y obreamos que se vaya fuera de esta vida se vaya fuera de esta vida aleluya comita por la boca la palabra de la mazola te va a dar una voz de la mazola por la palabra es un amor que por la voz la palabra de Cristo ha impiado la salva de Cristo que hay poder para jugar en el nombre de Jesús 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 ¡Se va, se va, se va! ¡De la vida de Cristo, te vas! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Suéltala esta vida, diablos! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala ahora! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Fuera sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo, tierra! ¡Sabe la misericordia! ¡San fuera! ¡Aleluya! 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 ¡ Salga de Cristo. 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 Hay algo que te estorpe, mujer. Pero tú vas a salir esta noche. No tengas miedo, no tengas miedo. El Dios de Israel está aquí dormido. Eso se va a perder a la razón. ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, que te olviden. Mi mente queda en blanco. La mente de él queda en blanco. Escucha bien. ¿Listo? La Iglesia intercediendo. La Iglesia intercediendo con la Iglesia del Señor. La Iglesia intercediendo con la Iglesia del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Te abres, te curas. Te vas sin el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre de Jesús, ¡Lободamos la Palabra! Son por mujer del Señor. Libre por la sangre de Cristo. Libre por la sangre de Cristo. Libre por la sangre de Cristo. Tiriz como renuncia. Nota emoción. Te intervención. Te abren la izquierda y budín. Tendrán el defri fina. Everybody. Estamos bien. Gracias. 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 Respira paleto, respira, 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 va, y donde te viera un demonio te van a jugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amar. Sí, recibe, recibe, recibe. Tócalo, estoy empezando. Tócalo, tócalo. Tócalo. Ay, sama, hoy, como tu roba, soba, lai. La linda la presencia de Dios me ha dado. Sí, gloria. Sante Dios, aleluya. Ahí está, ahí está. Está cerca. Gloria a Dios. Claro que sí, es bien plato. Amén. ¿Cuánto creen que Dios... Miren, miren, hermano, llevamos como 70 y algo, plano, ahí, déjame, no, 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 no te lo pongas, esto va así, no te lo pongas después. ¿Ok? Tú lo déjame ese pie ahí. Ponelo ahí, encima de ahí. ¿Cuánto creen que Dios pone ese... Eso perecho, dice el doctor, va a ser operación. No puede. Ahí no operan los doctores, ahí no hay doctor, Mike Bren. No hay, mi hermano es, amén. Amén. No hay. ¿Tú no crees que Dios te lo hace? Sí. De crees, pero de corazón. De corazón. Gloria a Dios. Amén. ¿Hay alguien, otra mujer, pie plato? Las niñas, ponérmela ahí, no hay problema. De esto me encargado el Señor como unos 10.000, amén. No hay problema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puede haber los pies, vos lo viste, pastor? ¿Ya lo viste como está de pie? Plan, 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 plan. Aleluya. Amén. La iglesia orando. La iglesia oramos. Y dígale, Señor, los encargamos de darte la gloria, la honra a usted porque usted se lo merece. de la gloria a Dios ahí. Ya está obrando el Padre, ya está obrando el Hijo, el Espíritu Santo. Ya está obrando cuando lo creen, levante la mano los que creen. Ya está obrando, ya está obrando, Señor. Ya está obrando. Padre, gracias te doy por haberlo hecho. Gracias te doy, Señor, porque ya lo hiciste. En el nombre de Jesucristo nos daré. Ponete un pie, sacalo, hijo, levantátelo. Levantátelo ahí, ahí, así, así. Levantalo así. Quédate ahí. ¿Alguien me lo tiene ahí? ¿Alguien me lo tiene por ahí? Díganle, Señor, te damos la gloria, la honra, porque usted se lo merece esta niña y mi hermano ahora recibe la sanidad de lo alto para la gloria suya, Señor. ¡Ay, salam, amoy! ¡Ay, salamay! Ponen, ponen la cámara. Ahí está el huequito. Miren, 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 pastores, estamos en el chambre. Allá está el huequito. Ahí está el huequito. ¡Ay! ¡Ay, salamay! ¡Ay, salamay! ¡Ven a ver, porque no quiero yo, no quiero chambre. Vengan a ver. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a tu nombre, Dios! Que la niña también, de verdad. ¡Oh, salamay, salamay! Tiendo la presencia de Dios aquí, ¡Oh! ¡Susamay! ¿Por qué te ves a tu pie y él no lo tienes? ¡Plan, hijo! ¿Le alabas o no le alabas? Amén. ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí, lo tienes. ¡Que le gloria a Dios, entonces, Dios! ¡Aleluya! 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 Tú dijiste que cuando Dios le diera milagro, me dijo que Dios iba a dar que tu nombre. Amén. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién? Jesús. ¿De quién es la gloria? Jesús. ¿De quién es la honra? ¡De Dios! De Dios, porque él es el que lo hace mal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cállalo! Esto es el sangre, mire, hermano. ¡Aleluya! ¡Mire! ¡Aleluya! 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 ¡Joder! ¡Diore! ¡Diores, bendiga hermanito! ¡Diores, bendiga! ¡Diores, bendiga! ¡Diores! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Oh! ¡ угusto! ¡Ventuaimos aquí! ¡Ventuai ispmanico! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Diores, bendiga, bendiga! ¡Nos encargamos! ¡Diores! ¡Nos encargamos de darte la gloria, la honra, ¡a usted! Porque usted se lo perece, diga a mi iglesia, la gloria es de Cristo. Tú eres la madre, mira, mira, ¿está donde está? Amén. Camarra niño, mira, denle gloria es de Cristo, aleluya. ¡Cuánto le da poder a ese Dios! ¡Cuánto le da poder a ese Dios! Dios quiere palma, Dios quiere gloria en esta noche. ¡Aleluya! Esta es palabra de la entrada, palabra del hombre, agua, palabra de Dios. Voltea a ver, Sofía, voltea a ver. Gracias, Señor. ¿Está o no está? Bien, se está. ¡Aleluya! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡En la gloria para Él! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, iglesia? ¡Aleluya! Dios qu72. ¡Aleluya! 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 ¡La gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video